La dirección del Comando del Nordeste de la Policía Nacional inició el proceso de depuración de decenas de personas que fueron apresadas durante los operativos realizados en el barrio San Martín de Porres de esa localidad. Los casquillos de armas de fuegos de diferentes calibres son solo una muestra de la cantidad de disparos que se han registrado en la calle 4 del sector San Martín de Porres, Rabo Chivo, del municipio San Francisco de Macorís. Y es que bandas rivales se enfrentan por el control de los puntos de drogas, mientras que el pánico y el temor se apoderan de los residentes del populoso sector. Son en dos noches consecutivas que en este sector se enfrentan a tiros como si se tratara de una película de acción o del Viejo Oeste. Sabiendo quiénes son los que están tirando tiros, sabiendo quiénes son los que se están matando, vienen y sacan un inocente de su casa durmiendo y levantarse a trabajar. Jóvenes residentes de la calle 4 del barrio San Martín de Porres, Rabo Chivo, protestaron exigiendo la puesta en libertad de un joven que fue detenido mediante los operativos policiales en busca de las personas que participaron en las palaceras registradas en el referido sector. Los manifestantes encendieron neumáticos lanzando escombros y desechos sólidos en la calle Bienvenido Fuertes Duarte, la que divide con Rabo Chivo, con el capacito. Y ahí me lo tienen por investigación, desde las 9 de la mañana sin desayunar y sin comer. No lo dejan ver, no dan una respuesta. Ante la situación de inseguridad, distintos departamentos policiales iniciaron un amplio operativo, apresando a decenas de ciudadanos para ser investigados. Como ya le había informado en el día de hoy, nuestra Policía Nacional le está dando seguimiento a todos esos presuntos delincuentes, o mejor dicho, grupos de vándalos que se dedicaron la noche de ayer a realizar disparos en el sector San Martín. Nuestra policía no va a descansar, están tras la pista y están tras la búsqueda de varios de esos vándalos, el cual anoche se enfrentaron a tiros en el sector San Martín. En tanto que el director regional del Nordeste de la Policía Nacional General de Brigadas, César Augusto Sena Rojas, informó que tiene detenidas a tres personas para ser sometidas a la justicia por las balaceras registradas en dos noches seguidas. Se hizo un amplio operativo, como le dije, hay varias personas detenidas, saben que hay varios casos de muerte que están pendientes y ya tenemos tres personas que van a ser sometidas a la justicia y hay falta de las armas detenidas. Están aquí para ser enviados al Ministerio Público. Seguiremos con las investigaciones. Y aquel que está deliriendo sabe que va a tener la policía de frente. El comandante policial informó además que tiene en su poder varias armas de fuego que fueron utilizadas durante los tiroteos. Agentes de la Policía Preventiva en el municipio de Mao apresaron a un chofer que transportaba una cantidad considerable de ajos de contrabando. Miembros preventivos de la Policía Nacional apresaron al conductor de esta camioneta que transportaba un cargamento de ajo introducido de contrabando desde Haití, la que se desplazaba de manera sospechosa por el tramo carretero La Ceiba-Villa-Los Almácigos de la provincia Barverde. En la camioneta marca Tacoma color rojo que conducía el nombrado Roberto Popa de la Rosa, residente en la comunidad Río Limpio de Dajabón, fueron incautados 15 sacos de ajo de 20 libras cada uno. El ajo era transportado sin pagar los impuestos a duaneros, por lo que dentro de las próximas horas, tanto el detenido como las evidencias ocupadas serán puestos a la disposición del Ministerio Público para los fines legales. En otra información, el director regional de Agricultura inició la construcción de un conjunto de pozos tubulares en la provincia de Santiago Rodríguez para beneficiar la Asociación de Ganaderos La Esperanza. El director regional del Ministerio de Agricultura, con sede en Mau Valverde, Julio César Esteves, inició la construcción de pozos tubulares para paliar la sequía que afecta a ganaderos de la comunidad Puerta del Muro, provincia de Santiago Rodríguez. La construcción de pozos tubulares beneficiará a la Asociación de Ganaderos La Esperanza, por instrucción del Ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz. Cumpliendo con lo prometido por nuestro presidente Luis Abinader y nuestro ministro Lindbergh Cruz, donde reunión realizada el día pasado con los ganaderos se comprometió que íbamos a iniciar aquí con la perforadora en esta regional por la provincia de Santiago Rodríguez. Y hoy estamos aquí cumpliendo con esa palabra del señor ministro y es por eso que como director nos sentimos regocijados. Inmediatamente Julio César asumió la dirección regional y Berni, la zona de agricultura aquí en la provincia de Santiago Rodríguez, quien les habla a su dirección regional. Juan Chávez me llamó y me presentó la inquietud de que aquí habían varios pozos que estaban ya en proceso de hacer y que ya tenían su ubicación, una parte de ellos tienen los materiales comprados como tubería, ¿verdad? De manera que hoy entonces estamos dándole cumplimiento a esa solicitud que él verdaderamente a través de nuestra persona nos hizo. La información desde Mao la sirvió Ramón Torres. Una madre del municipio de Mao denunció que su hijo fue maltratado rudamente por agentes policiales de esa demarcación. ¿Cuándo fue eso? ¿Hoy le partieron el brazo ahí? Sí. Ok, ¿qué usted pide entonces? Adiós, que eso no se puede quedar así. Eso no se puede quedar así. ¿Y quiénes rompió el brazo ahí? El conflicto, eso fue la policía. El conflicto, eso fue la policía.